Bien, y a las seis de la tarde en punto, hacemos contacto con el Palacio de Miraflores. Hay actividad presidencial. Muy buenas tardes. Adelante. Bueno, seis en punto de la tarde del 29 de julio del año 2021. Y aquí estamos, llenos de energía, de amor, de fuerza productiva. Jueves productivo, jueves de economía. Boris Castellano, prepárate para las siete de la noche. Boris estaba preparado. El programa de Boris es muy bueno. 3.60, o sea, muy, muy bueno. De los mejores programas que hay en la televisión desde el punto de vista periodístico. Presentan cosas aquí, entrevistas, reportajes, los comentarios de Boris. Da un pase para acá, da un paso para allá. Se nos hizo tarde, porque esto lo íbamos a hacer a las cinco. Pero bueno, reuniones, cosas, etc. La Caracas está bella. Está bella. Tremendo palo de agua cayó ayer en Venezuela. Y aquí en Caracas. Gracias a las medidas preventivas que se van tomando, hemos logrado evitar tragedias. Gracias a las medidas preventivas de limpieza, de mantenimiento, de la población. Gracias a todas esas medidas, bueno, logramos que caigan esos rolos de palos de agua. Y más allá de barro y problemas, los recogemos, más allá no pasa. Gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, estábamos aquí en este salón, Tarek, en el salón Sol del Perú. El salón Sol del Perú fue la cumbre del alba. Especialmente dedicado al Perú, a los libertadores y libertadoras de Junín, de Ayacucho y de todas las horas. El salón presidencial Sol del Perú es un salón magnífico, bellísimo, extraordinario. Aquí hicimos la cumbre de presidentes y primeros ministros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica. Aquí mismo. Ahí está el retrato del gran mariscal de Ayacucho. Cuando usted dice en Sudamérica o en el mundo, gran mariscal de Ayacucho, ¿quién es? ¿Quién es el gran mariscal de Ayacucho? Antonio José de Sucre. El gran libertador, vencedor de Ayacucho. Y ahí mismo lo nombró Bolívar, gran mariscal de Ayacucho. Gran libertador del Perú, fundador y presidente de Bolivia. Libertador de Ecuador, que fue desde Cumaná, recorrió a pie 8 mil kilómetros para llevar la independencia a Sudamérica. Y ahí está el otro cuadro del libertador Simón Bolívar. Con nevado al lado. El libertador Simón Bolívar. En este mismo Salón Sol del Perú, hicimos la Cumbre del Alba. cuadro hermoso con el estandarte de los ejércitos libertadores de la Gran Colombia. verdaderamente gloriosa la historia, muy gloriosa la historia hermosa de la patria. Fíjense ustedes, bueno, estaba haciendo referencia a las lluvias. porque ese 24 de junio, no, no, nosotros no estábamos aquí, vale, ustedes lo que son, unos piratas. Nosotros teníamos una carpa allá abajo. Por favor, búsquenle el parche de pirata y me le reparte democráticamente el parche de pirata a los piratas presentes. Son unos piratas, vale. Son unos piratas, vale. Fue una carpa. Lo que pasa es que la carpa fue tan hermosa que parecía este salón. Y allí nos cayó la mamá de los palos de agua. Dos horas, pero intensas, de una lluvia fuera de lo normal. Y yo cuando vi esa lluvia dije, pendientes de Caracas. Estaba el almirante en jefa, Carmen Teresa, conmigo, le dije, pendientes de todo el país. Ministra del Poder Popular para el Interior y Justicia y Paz. Pendientes de Caracas, le dije. Dicho y hecho, en Macarao se desbordó el río. Se desbordó varias quebradas. Hubo destrozos. Que, bueno, luego, inmediatamente, en tiempo real, llegó el gobierno. Llegó Naum Fernández, llegó Erika, llegó la almirante en jefa. Llegó el Partido Popular, llegó el Partido de Justicia. Llegaron los diputados y diputadas. Y junto al pueblo comenzaron, bueno, las labores inmediatamente de recuperación, contención, apoyo. Así fue ayer, ayer 28 de julio, día del cumpleaños, nuestro comandante Chávez. Ayer también fue lluvia muy intensa, fuera de los registros normales. Cuando llueve así, yo pongo alerta a todo el equipo a nivel nacional y nos ponemos moscas hasta que cesa la lluvia. Y en medio de la lluvia nos metemos en algunas zonas si hay problemas. Yo le digo a los gobernadores y gobernadoras, a los protectores, alcaldesas, sé que todo el mundo anda en campaña, pero no descuiden ni un segundo la limpieza de las quebradas, la atención de los sitios de riesgo por lluvia. Les digo al Poder Popular, el Poder Popular tiene que tener su plan. Todo el mundo moscas, porque fíjense ustedes, las lluvias fuera de lo normal, producto del cambio climático. Compañero Tarek, producto del cambio climático, Castro Sotelo. Producto del cambio climático se están dando temperaturas extremas, de calor frío. Se están dando fenómenos extraños, como el otro día que cayó, ¿cómo se llama esta lluvia de hielo? Granizo en el desierto del Sahara. Una lluvia de granizo en el desierto del Sahara. O las lluvias atípicas que han caído en Europa. Ustedes han visto las imágenes. Dicen que en más de 100 años no se había visto eso. En Alemania, en Bélgica, en Austria. Bueno, que generaron un deslave de imágenes brutales. O las lluvias en China, en Henan. Bueno, una lluvia intensa que en menos de una hora inundó toda una ciudad. Una ciudad muy moderna, una ciudad con todos los servicios, ultramoderna. Y quedó inundada. Y ustedes ven las imágenes de miles de vehículos, de carros, flotando en la ciudad. Se inundó completamente el metro. Entonces, bueno, viendo esos fenómenos, producto del cambio climático, de la destrucción del planeta por parte del capitalismo durante los últimos 200 años, el planeta sufrió la contaminación y la destrucción de su aire, de su tierra, de sus mares, de sus ríos, por parte de un modelo destructivo, consumista del capitalismo voraz mundial. Es el capitalismo, Castro Sotelo, el que ha provocado la destrucción del planeta. Como lo denunciara el comandante Fidel Castro Ruz desde siempre, de manera profética. Y como lo denunciara nuestro comandante Hugo Chávez también, de manera profética. Como lo denuncian centros científicos, sabios del mundo, desde hace 30, 40 años. Pusieron la fecha del 2030 como la fecha límite del no retorno. ¿Tú sabes qué es el no retorno, Castro Sotelo? ¿Tú qué te la das de teórico? El punto de quiebre, no reversible. Lo han puesto en el 2030. Y estamos en el 2021, el 2030 es un espacio pequeño de tiempo. Desde el punto de vista de la naturaleza. Y ya estamos viendo esos fenómenos. Y yo llamo a la conciencia y a la preparación. Preparemos a nuestro pueblo, preparemos al Estado, preparemos a la revolución. Para poder caerle encima a estos fenómenos de manera preventiva y proteger la vida de nuestro pueblo. La vida del pueblo sagrado de Venezuela. Y la vida, y los coroticos, y la vivienda de la gente. Que con todos estos fenómenos, bueno, pierden la vivienda. Menos más que la revolución tiene viviendas. Para poder garantizar el derecho al techo de la gente. Y los coroticos también. Quien pierda sus corotos, deben ser repuestos, gracias a qué? Al amor de Cristo de la revolución bolivariana. A la solidaridad. Bueno, mis saludos pues. Valga toda esta reflexión. Esta reflexión hermosa. Estamos en jueves de economía productiva. Tenemos muchas cosas bien interesantes, chicos. Del socialismo productivo. De cómo Venezuela, bueno, ha adoptado. De verdad. Castro Sotel, lo cumplimos un año la semana pasada. De que relanzamos la gran misión agro-Venezuela. Chávez nos marcó el camino hacia el socialismo productivo. Y Chávez lanzó la gran misión agro-Venezuela. Después en el camino se nos fue destejiendo. Se nos fue ralentizando. Se nos fue desgajando. Se nos fue quedando. Y en medio de la pandemia del año pasado. Comenzamos a reflexionar con el equipo de agricultura de Castro Sotelo. Con el equipo de pesca de Laya. Con el equipo de Greicy Barrios, aquí presente. Líderes de la juventud. Laya Greicy, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Con la presencia del mayor general miliciano. Ministro del Poder Popular para la Alimentación Leal Tellería. Bueno, imagínense ustedes la experiencia que tenemos. Que ellos tienen. Y empezamos a revisar. Yo dije, vamos a revisar la gran misión agro-Venezuela. Porque vamos a relanzar la gran misión agro-Venezuela. El milagro económico de Venezuela tiene que empezar por el campo. Por la tierra. Por las manos. De quienes trabajan de verdad. Producen de verdad. Los héroes anónimos. Tarek. Los héroes anónimos. Que no andan pantallando. Sino que están produciendo todos los días. Abriendo el surco. Sembrando el surco. Cultivando la mata. Y luego recogiendo la cosecha. Trasladando la cosecha. Como lo muestra Castro Sotelo. En su extraordinario programa que recomiendo. Cultivando Patria. Tremendo programa. Fíjate. Alfred Nazaret. Lo único que ese programa lo pasa es en un horario que no lo ve nadie. ¿Por qué tú te ríes? Yo lo veo. Y Silvia lo ve conmigo. El programa es bueno, chicos. Tiene ánimo. Tiene ánimo. Energía. Un programa moderno en ese sentido. Que tiene programa 2.0. Le pones dos. Versia. Ánimo. Fuerza. Va. Pa'lante. Pa'cá. Pa' allá. Cultivando Patria. Mira. Y entrevista. ¿Qué produce esto aquí? ¿Qué produce esto? Ya una musiquita. Y luego vamos a hacer una comidita. Y hacen una comidita con los productos ahí del conuco. O del sembradío. Qué sabroso y unos dulces. Yo ahí mismo le escribo. Mándame de esos dulces. Y él me manda de esos dulces. Mándame de ese café y me manda de ese café. Hacen un pancito al horno. Mándame el pan al horno. Sabroso, chico. Sabroso. Así tenemos que ir. Con la gran misión Agro Venezuela. Cultivando Patria. Esa es la consigna. Con la gran misión Agro Venezuela. Vamos cultivando patria. Anoten. Entonces fíjense ustedes. Hace un año. Hace un año. Cumplimos año de eso. Teníamos que celebrarlo. Lanzamos. Después de una revisión y consulta. Con todos los movimientos sociales. Los movimientos zamoranos. Zamoristas. Los movimientos campesinos. Los movimientos de pescadores. Porque nuestro gobierno. Es el gobierno de los movimientos sociales. Del campesino que labra la tierra. Del pescador que anda en la calle. Lanzamos la gran misión Agro Venezuela. El comandante Chávez nos educó. Y nos insistió. En la necesidad. De la planificación estratégica. De la teoría revolucionaria. Teoría revolucionaria. Planificación estratégica. Diagnósticos correctos. Y líneas estratégicas concretas de acción. Para ir a la práctica. A la praxis. Para ir al trabajo. Para ir a la construcción concreta. Para ir a la construcción. Solo nosotros tenemos un plan. Y un proyecto de país. Ninguno de ellos tiene un plan de país. Tiene un proyecto de país. Tiene una idea de país. Ellos lo que tienen es intereses. Grupales. Cuentas bancarias en Estados Unidos. Eso es lo que tiene la derecha fascista. La derecha golpista. Las oposiciones. Antipatria. Solo nosotros tenemos un proyecto nacional. Aquí lo cargo conmigo para arriba y para abajo. El proyecto nacional Simón Bolívar. El plan de la patria 2025. Y más allá. Y del plan de la patria. La visión geopolítica. La visión territorial. La visión del desarrollo. Del plan de la patria 2025. El proyecto nacional Simón Bolívar. Bueno, se desprenden. Los planes sectoriales. En este caso. Castro Soteldo. Tarek. La gran misión agrovenezuela. Siempre es importante. Siempre es importante. Y yo le recomiendo a todos los colectivos de campesinos, productores, a las familias campesinas, a las mujeres productoras. Estudiarse. La gran misión agrovenezuela. Y asumir los nueve vértices de la gran misión agrovenezuela. Las nueve líneas estratégicas de la gran misión agrovenezuela. Yo siempre las estoy revisando, Castro Sotelo. Pero inclusive, cuando te digo siempre, es siempre. Leal Tellería. Contigo, Leal Tellería. Es contigo, Laya. Es contigo, Greicy. Es contigo, Castro Sotelo. Es contigo, Tarek. Es con ustedes. Con todas. Todos. Y todes. Es con ustedes. Revisar, mira. No hay cosa más hermosa, más bonita, que revisar el plan. Que revisar las líneas. Porque estas líneas de la gran misión agrovenezuela es el camino de Chávez. Como tú me decías, Castro Sotelo, el verdadero camino de Chávez es este. El verdadero camino de la patria próspera y de crecimiento del siglo XXI es este. El camino de la patria productiva del campo de la tierra. Aquí está. Aquí está. Revisarlo, chicos. Estudiarlo. Uno cada vez que lo revisa, le encuentra algo nuevo. Se le abre una ventana de oportunidad para la acción. Ve más claro el camino que estamos recorriendo. Ve más claro los problemas que tenemos. Pero ve más claro las soluciones que hay que aplicar. Revisarlo en la artillería con el equipo. Todo el equipo debe estudiarlo. Laya, todo tu equipo y todo el equipo de Come Pescado debe estudiarlo. Greicy Barrio, Castro, Tarek, todos los equipos económicos deben manejar la gran misión agrovenezuela. Una gran misión, de verdad. Debe avanzar sobre los objetivos y manejar al detalle, al detalle los nueve vértices. Aquí están los nueve vértices. Siempre me gusta en estos programas que sirven de orientación, estos programas sirven para informar, para motivar, pero sobre todo para reflexionar, para revisar, reimpulsar. Bueno, aquí están los nueve vértices que están en pantalla. Manténgamelo en pantalla. Vértice número uno. La tierra, su propiedad y los espacios productivos. Segundo vértice o línea estratégica de acción, las buenas prácticas agrícolas, la mecanización y los implementos. Si usted tiene una finca, usted tiene una hacienda, usted tiene un terreno, usted tiene un conuco, usted le aplica los nuevos vértices y se pone a sacar números y se va a poner más productivo. Se va a poner mucho más productivo, Tarek. Si usted tiene Tarek, tiene una finca por allá, por el sur de Aragua, o por Huarico, o por Apurio, o en Barina, 3.000 hectáreas. Usted le aplica los nueve vértices a su plan, usted se pone a valer y además articula su finca, su territorio, su hacienda, su conuco, del nivel y escala que sea, lo articula al plan nacional de la gran misión agrovenezuela, construyendo patria. Bueno, tercer vértice, insumos biológicos y sintéticos, fundamental. Ah, tantas cosas que estamos haciendo, tantas cosas que estar por hacer. Cuarto vértice, semillas y genética soberana. Ay, cuánto hemos avanzado, Castro Sotelo. Cuando nos decían, los que siempre dicen que no, nos decían, es imposible. Hay que traer, hay que gastar 200, 300, 400, 600 millones y traer todas las semillas del exterior. ¿Cuántos miles de millones de dólares se gastaba en la época del cadivismo en traer semillas? Y las semillas que se traían, siempre estaba la duda, ¿verdad, Castro Sotelo? Decían, como dice Castro Sotelo, semillas puyadas, semillas de esas transgénicas, que, bueno, nosotros no compartimos. Ahora estamos en el cuarto vértice de las semillas y genéticas soberanas. Y cada, fíjense ustedes, cada territorio productivo, llámese finca, hacienda, conuco, etcétera, etcétera, debe producir sus semillas. Eso es una línea. Si usted está produciendo maíz, uribito, usted debe producir las semillas para garantizar la siembra. Y si quiere crecer en la siembra para el próximo ciclo, produzca más semillas. Una línea. Y nosotros estamos en grandes extensiones, que fuimos planificando en el oriente, en el centro, en el sur, y en el occidente del país, estamos produciendo las semillas. Y lo poquito que haga falta, traerlo del exterior a buen precio y que no esté puyada. Quinto vértice. Quinto vértice. La organización de base del poder popular, el espíritu, la fuerza, incuestionable, indestructible, del poder popular y los frentes campesinos, los frentes de pescadores y pescadoras. Sexto vértice. El circuito de financiamiento agropetro. Agropetro. Ay, cómo estamos avanzando. Hay cosas que no se pueden decir. Cómo estamos avanzando. Y cómo vamos a avanzar en los días y semanas que vienen. En muchas cosas. Algunas las diré en los próximos días. Algunas cositas voy a decir en los próximos días. Pero seguimos avanzando con creatividad todos los días, sin dormirnos en los laureles, con creatividad para elevar cada vez más el vivir viviendo. El estado de bienestar socialista del pueblo de Venezuela. Los ingresos de la gente. La facilidad en el comercio. Etcétera, etcétera. Sexto vértice. Circuito de financiamiento agropetro. Hay que cada vez democratizarlo más. Hay que darle todo lo que se pueda a todos los productores. Y además inventar. Ahí está llegando la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que es ministra de finanzas. Inventar nuevas formas de financiamiento para los productores del campo. Señora ministra de finanzas y vicepresidente ejecutivo. Inventar, 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 articular, fortalecer, articular. Séptimo vértice. La producción, el procesamiento, la distribución y el abastecimiento. Todo el proceso económico, diríamos. Ahí entra con mucha fuerza el Ministerio de Alimentación. Entra con mucha fuerza el Ministerio de Comercio. Porque aquí solo falta, en este vértice, creo que lo dije la otra vez. El séptimo vértice es producción, procesamiento, distribución, abastecimiento y precio. El disturbio que hay por la guerra económica inducida. La guerra económica de actores identificados. Tenemos identificado ahora el mapa de los otros económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en el mes de julio. Los tenemos muy bien identificados con nombre y apellido. Los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda, están identificados y son parte de un plan. Pero bueno, hoy tenemos más capacidades para neutralizarlo. Y he dado las órdenes de que los llamen a botón a uno por uno. No me importa el apellido que tengan, porque algunos creen que tienen apellidos intocables. No hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela. No hay intocables en ninguno de los apellidos. El que se cree intocable está bien pelado. Está bien pelado, compadre. El que se cree intocable. Está bien identificado. Las últimas perturbaciones. Muy bien los grupos económicos y por qué actúan como están actuando. La revolución bolivariana ha ido afinando los mecanismos para enfrentar tantas formas de acción de la guerra económica contra el pueblo. Hemos ido actuando hasta que logremos el nivel de equilibrio óptimo. Que es la meta que tenemos. Lograr el nivel de equilibrio óptimo en la producción. En los actores económicos, en la distribución, en el abastecimiento y sobre todo en la fijación de los precios. Que es uno de los elementos más golpeados y más perturbados por esta guerra económica que hemos resistido y que vamos a vencer. A veces la controlamos por fases. Pero hay que vencer completo y definitivamente. El pueblo sabe que tenemos mucha conciencia de esto. Y me gusta informarlo bien. Octavo vértice. La investigación y el desarrollo y la innovación. La articulación de los centros de investigación, de las universidades nacionales, de centros de investigación y academias internacionales, de la China, de Vietnam, de Rusia, de Irán, de Bielorrusia, de la India, de Cuba. La asesoría en la investigación, en el desarrollo y la innovación. Muy importante. La asesoría a tiempo. La asesoría a tiempo para la preparación de la tierra. La asesoría a tiempo para todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de la tierra y con no agredir el sembradío con químicos asesinos. La asesoría a tiempo para la correcta utilización y reproducción de la semilla ecológica. La asesoría a tiempo para utilizar muy bien la mecanización. La asesoría a tiempo para guardar el equilibrio y preservar el valor de la tierra. La calidad de la tierra. La asesoría a tiempo para crear nuevas fuentes de alimentos para los animales. ¿Te acuerdas del plan F? ¿Cómo marcha el plan F? Es un plan gigantesco. No digas nada. En silencio tiene que ser plan F. Para la producción de alimentos. De alimentos. Para la producción caprina. Ovina. Vacuna. Porcina. Avícola. El animalito. Tú no puedes criar animalitos. Escalona. Escalona lo sabe bien. Porque nosotros tenemos con Escalona unos centros de producción de pollo para la familia. Pusimos unos pollitos. Creamos nuestros pollitos. Y además tenemos, ¿cómo que se llama? Unas granjas de huevos. Un gallinero. Hemos tenido hasta 200 gallinitas. Y esas gallinitas ponen sus huevitos. Y esos huevitos, yo se los mando a, bueno, amistades, conocidos, familia. Produzco mis huevitos. Y así digo todo el mundo en la agricultura urbana. ¿Verdad? Su pollito y su huevito. ¿Verdad? Allí. Entonces la asesoría. Castro Soteldo. Una gran meta que está por lograr. Tarek. Compañero. Que es la utilización de las diversas tecnologías que hay. Para no depender de los productos importados en alimentos de animales. ¿Cómo? Lo llaman el ABA. Pero si me pongo a decir el ABA, nadie entiende. Alimentos balanceados de animales. Todos los animales. Todos para producir carne y producir leche. Para producir huevos. Todos los animales. Necesitan un alimento. Cuando están en la granja. Le ponen su alimento. Hay un alimento balanceado para animales. Universalmente reconocido. Que se comercializa. Importarlo es caro. Hay muchos. Empresarios privados que lo importan con sus propios dólares. Y nosotros facilitamos liberando aranceles. Pero la meta tiene que ser. Escúchenme. Producir el 100% o más del alimento balanceado de animales que necesita el país para la expansión. De la producción de carne, proteína animal, leche y huevos. Ah, es posible. ¿Qué dice Castro Sotel? Un comentarito sobre esto. Tan importante que es. Porque es la expansión. Ya vamos a ver. La cría porcina. No se pierdan. Les voy a mostrar una cosa milagrosa. Ya vamos a ver también la producción de huevos. La producción avícola. Y para eso hace falta esfuerzo. Hace falta mucho alimento para animales. Hace falta mucha genética. Hace falta mucha veterinaria. Vacuna. Medicina. Cultivando patria. Gracias, presidente. Y en el marco de lo que usted decía de la política, es importante destacar que la gran misión vincula de manera bien armónica los nueve vértices con los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos y los objetivos históricos del plan de la patria. Y están allí interconectados como un reloj que se sincroniza. El impacto en cualquiera de esos vértices indiscutiblemente mueve al resto de los vértices que están allí. Y precisamente hay dos vértices que yo considero han sido como los pivotes de éxito. Uno que está vinculado a la organización de base del poder popular, que es con quien estamos construyendo este nuevo modelo productivo de micro, pequeña y mediana escala. Y que ha permitido la articulación con comunas, agricultura urbana, con pesca, con todos los actores. Y el otro que está vinculado a la ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología no solo es para mejorar los procesos, sino para crear nuevas cosas. Entre esas cosas, presidente, ya hemos desarrollado alrededor de unos 15 diplomados que han atendido a 300 familias para el mejoramiento productivo y más eficiencia en los espacios donde tienen. 5 maestrías que también han egresado, maestrías vinculadas con el tema productivo. Y, perdón, 17 maestrías. Y 7 doctorados que están también vinculados, donde hay más de 30 participantes en esta corte, vinculados a la ecoproducción, al ecodesarrollo. A eso que usted señalaba hace rato, del impacto que está teniendo el modelo capitalista a nivel del planeta y que el presidente Chávez lo recogió en el quinto objetivo histórico de salvación del planeta, que para muchos parecía ridícula esta apreciación que hacía el presidente Chávez. Sin embargo, ahí están los resultados y ahí está el esfuerzo que Venezuela viene aportando en estas nuevas prácticas. Por otro lado, importante también destacar que el plan F lo hemos venido alimentando. Ya no solo son aquellos tres elementos que nos habíamos fijado inicial, sino que le hemos venido también añadiendo cositas venezolanas. La batata, por ejemplo, que no sabíamos que tenía propiedades extraordinarias para el ganado lechero, la estamos incorporando, se están haciendo ensayos. Y otros rubros locales que en su debido momento, cuando estén bien formulados y veamos los resultados, vamos a ver cómo eso va a funcionar. Y el otro elemento son los biofertilizantes. Hemos tenido unos resultados milagrosos con los biofertilizantes. El NPK orgánico que prácticamente duplica, casi triplica el crecimiento de la planta con semilla nacional en el mismo tiempo de sembrado con este tipo de fertilizantes hechos por cerebros, conocimientos, investigadores venezolanos, investigadoras venezolanas del INSAI, del sector privado. Y así hemos venido haciendo ensayos en pequeñas escalas y en grandes escalas. Y finalmente, bueno, nuestra semilla vive, vive 80, vive 65, vive 90, vive 95, que es el resultado de la fusión científica Vietnam-Venezuela. Un ensayo, el compañero Leon Heredia, que es bien interesante. Semilla vive es el nombre del proyecto. Del proyecto Vietnam-Venezuela. Para que la gente que te está escuchando, que te está viendo, que te están viendo allá en Guanare, que te quieren tanto. Papelón. Allá en Papelón, en Agua Blanca, para la gente que te está viendo allá en El Orsa, que te están viendo en Ciudad Bolívar, o aquí en Catia, o que te están viendo en Lima. Mi saludo a mis amigos en Lima. Es impresionante la gente que nos ve en Lima, en Perú. Impresionante la gente que nos ve en Colombia, en Bogotá. Mi saludo a todos ustedes. Impresionante el impacto y la llegada de este proyecto alternativo al capitalismo neoliberal que hemos levantado desde Venezuela con la revolución bolivariana, con el legado de los libertadores, Simón Bolívar, con el legado de Manuelita Saenz y con la fuerza y el espíritu de Hugo Chávez. Es impresionante cómo se levanta una nueva ola progresista y revolucionaria en América Latina y en el Caribe. No han podido ni podrán con nosotros. Bueno, presidente, le decía que la experiencia con León Heredia... ¿Cómo que se llama el proyecto? Estamos hablando de la charca arrocera, pues. Es un metro cuadrado, metro cuadrado de una charca que se hace con poca agua, sin uso de agroquímicos, sin nada, y se produce un kilo por metro cuadrado de arroz pádico. Eso es con asesoría de Vietnam. De Vietnam y de Cuba y bueno... La Aguara. Y los científicos yaracuyanos que con María León, que le meten ahí sus rezos, pero eso para que tengamos una idea, presidente, estamos hablando de 10 mil kilos por hectárea. Si eso se hiciera, que eso lo pueda hacer una familia en su patio. Y hoy vamos a lanzar un reto con la compañera Gracie Barrio, de lo que usted decía de los gallineros. 500 mil familias venezolanas que tengan un gallinerito de 20 gallinas, que la puede tener en la mitad de este salón. Esas 20 gallinas multiplicadas por 0,8, que es el promedio de postura, estamos hablando de 16 huevitos. Si nosotros con 500 mil familias de las 7 millones, 800 mil familias que tiene el país, podemos con 20 gallinas cada familia, producir 8 millones de huevos diarios. Aprobado. Si eso lo multiplicamos por 30. Vamos a hacerlo. Bueno. Esos son los proyectos de lo nuevo. Gracie y... Lo nuevo. Es lo nuevo, que impacte la vida y además cambia. El modo de hacer la vida. Carlos Marx, en el Capital, en la página 43 del primer capítulo, del primer libro, dice... El modo de producción no solo se determina por lo que hace el trabajador, sino cómo lo hace. El modo de vida no solo se determina cómo vive la persona en su comunidad, sino cómo vive. Y si la persona comienza a ocuparse, Gracie, en su casa, en un patiecito, en un lugar que aparte para eso, y tiene sus 20 gallinas y un gallo, tiene que haber un gallo. Ayuda. Ayuda bastante para que el huevito nazca enriquecido, el gallito. Tiene su gallina, su gallito, ¿verdad? Consigue sus alimentos. La orientamos y orientamos para que sepa cómo se hace el alimento. Los ayudamos con el alimento por un tiempo, pero les orientamos, mira, haciendo esto, combinando esto, esto, esto y esto. A veces, inclusive, con algunos desechos del hogar, se hace el alimento para animales. Con la cácara del huevo, incluso. La cácara del huevo para... Ah, para que tú veas. Ahí está, pues, tantas cosas. Imagínense ustedes que florezcan 500 mil hogares en la agricultura urbana, con su guellidero, con su huevito. Es una economía local, chicas. Septiva, una economía. Y además, la proteína animal en el hogar, en la comunidad, en la familia. Son los proyectos que debemos ensayar paso a paso. Así que, bueno, este tema es muy importante. ¿Qué más tiene Castro Sotelo? ¡Cultivando Patria! Y en el marco... ¡El nuevo horario! A las 5 de la mañana. En el mismo orden de idea, presidente, con la gran misión, usted aprobó el decreto de los rubros de guerra, que son esos rubros que no requieren absolutamente ningún elemento importado. Sin embargo, esos rubros de guerra se han venido perfeccionando. Y recientemente nos llegó una importación, la primera importación en la historia del país, de ovino y caprino en pie, para mejoramiento genético. No solo... ¿De dónde llegó? Llegaron de España. Llegaron a mil... ¡Ah! ¡La madre patria! ¡España! 1.300 ovejas asaf, que son lecheras y de carne. Y 200 ovejas, 200 cabras murcianas, granadinas, que las vamos a mezclar con las criollitas nuestras, las rabitas de cabulla, que son de ahí de Falcón, de Lara, del Zulia, para que den más leche y den más carne. Y vamos a tener buena genética y buen rebaño. Buena genética, como la buena genética que tuvimos con los libertadores. Eran hijos de vascos, de andaluces, de gallegos, y se fueron a la guerra y destrozaron al ejército imperial español. Y tenían sangre, bueno, así, una nueva genética, la genética bolivariana, la genética revolucionaria. Y terminando, fíjense ustedes, todos los veo tomando nota, los nueve vértices han hecho un trabajo muy bueno, muy, muy, muy bueno desde el punto de vista metodológico, porque cada vértice lo han encuadrado perfectamente en un gran objetivo histórico del plan de la patria, escrito de puño y letra del comandante Chávez. Lo han encuadrado en los objetivos estratégicos y en los objetivos nacionales. Así que es un trabajo metodológico del mayor nivel y rigurosidad académica, profesional, científica, ideológica, política, del mayor nivel de la planificación estratégica de la revolución bolivariana, que solo nosotros tenemos. Por eso estamos aquí de pie y victoriosos, porque planificamos, vemos todas las aristas de los problemas, confrontamos ideas, a veces debatimos, normal, y hay distintas posiciones. A veces debatimos, y hay dos, tres posiciones, y debatimos duro. Todo, ping, 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 buscamos una síntesis, conclusiones, y todos nos vamos por ahí. Todos nos vamos por ahí, con autoridad, con unión, con fuerza. Bueno, noveno vértice, el vértice de la defensa, la seguridad y la paz integral. La milicia nacional bolivariana, produciendo en el campo. Producido, tienen que coordinar muy bien, mayor general de altillería, con el nuevo comandante general de la milicia nacional bolivariana, Quiston Churrio, tienen que coordinar el plan especial productivo y de defensa de la milicia nacional bolivariana, en la gran misión agro-venezuela. Coordinen bien. Bueno, fíjense ustedes, todo esto se convierte en práctica. En acción, la producción porcina, que se ha elevado de manera maravillosa. Nosotros siempre visualizamos, cómo se ha elevado la producción porcina. Vámonos al Zulia. En el sector vía autódromo Los Parisi, parroquia Domitila Flores, municipio San Francisco, el Zulia, el Zulia, ya va cayendo la tarde allá, y se va refrescando el calorón de la tarde, Zuliana. Allá se encuentra precisamente a Milcar Navas, presidente de Porcinos del Alba. Y además está el doctor William Mejías, veterinario, Leomery Zambrano, responsable de la planta de alimentos balanceados, y del matadero, Julio Ávila, director de la Unidad Territorial Agrícola del Estado, porque ellos están pasando inspección a la cría de engorde de cerdos de la productora occidental porcina, compañía anónima, Proporca. Ustedes escucharon todas las reflexiones que hemos hecho, las orientaciones. Ahora mostrémosle al Zulia y a Venezuela cómo se está produciendo en la Venezuela profunda, en la Venezuela de verdad. ¡Adelante, Amílcar! Adelante, presidente. Nos encontramos aquí en el Sol Amado, bastante calor, pero bastante contentos y entusiasmados con esta inspección de esta unidad de producción porcina en el municipio de San Francisco. Dolomita Flores, parroquia muy cercana, pues, hasta el eje rural de San Francisco. Nos conseguimos con una empresa que tiene más de 24 años de existencia, donde en la actualidad podemos percibir más de 5.000 animales a nivel de crecimiento, que poseen más de 10.000 animales en todas las fases, desde las madres, los berracos, las distintas fases de engorde. Por tal motivo, nos complacemos en darle el uso de la palabra al doctor William Mejía, que es el médico veterinario y profesor que lleva a la rienda productiva de este predio para que nos explique lo que es la productividad, lo que es la eficiencia de lo que es el manejo, tanto de la genética como lo que es el laboratorio por su inseminación artificial y su bajo porcentaje de mortalidad. Un manejo excelente, nos podemos percibir con una gran, pues, un destete a 11.5 por madre. Es un número bastante, bastante, bastante ejemplar por el manejo que lleva. Por tal motivo, le damos el uso de palabra al doctor William Mejía para que nos explique claramente todo lo que es el manejo de la granja. Saludo, presidente. Proporca es una unidad de producción porcina que tiene un plantel o una capacidad para 3.000 madres. Sin embargo, en este momento tenemos 1.000 vientres. Es una unidad de producción de ciclo completo e integral. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta unidad de producción podemos conseguir las diferentes categorías de la producción porcina. Madres lactantes, lactantes, cerdos destetados, en crecimiento, desarrollo y el engorde. Para ser productivo, aplicamos las mejores técnicas de producción. Para eso contamos con un centro de inseminación artificial, donde tenemos nuestro plantel genético. De esto también queremos decir que tenemos un ciclo cerrado. Producimos nuestras propias hembras de reemplazo. Tenemos las bisabuelas, abuelas y las madres F1. Para esto tenemos perracos de las principales razas de producción de línea materna, como son George Shai y Landras, y también cerdos de la línea terminal, como son Duroc y Pietraen. Al cruzar estas hembras F1 con las líneas terminales, tenemos una sembra en gestación, la cual aplicamos tecnología, como son ambientes controlados. Todos conocen el estado Zulia por sus condiciones climatológicas. Para hacer paliar esto, tenemos ambiente controlado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un ambiente, prácticamente para hacerme entender o comprender, como ambiente controlado, como aire acondicionado. Allí prácticamente llevan toda su gestación, de 114 días, sin embargo una semana previa, son llevados a las áreas de maternidad, donde también contamos con tecnología de ambiente controlado, para, como les comenté anteriormente, paliar lo que es la situación climatológica. En este sentido, tenemos hembras hiperprolíficas, con un promedio de lechones de 13.7 lechones nacidos totales, 12.5 vivos, y un destete de 11.5. Luego de un periodo de 28 a 30 días de lactancia, que están los lechoncitos con su madre, tenemos un promedio de destete de 7.2, 7.3 kilos. Luego de allí, son trasladados a lo que son las áreas de engorde, que estamos en estos momentos en este galpón, y que tenemos un sistema de producción que se denomina destete finalización. ¿Qué quiere decir esto? Que los lechones llegan aquí con cuatro semanas de edad, y luego transcurren en esta área fija de 19 a 20 semanas, para tener un ciclo de producción de 23 o 24 semanas, dependiendo su velocidad de crecimiento. También para que su confort, pueden ver las imágenes, tenemos lo que se denomina un sistema de producción en charca, es decir, tiene como su piscina privada, lo cual permite que en horas de altas temperaturas, como la que en este momento estamos, los cerdos se dirigen a esa área para refrescarse, y luego pasan a consumir su alimento concentrado. Todo el ciclo de producción es a través de lo que usted comentó, presidente, de ABA, Alimento Balanceado para Cerdo. Esta, con los números que le acabo de comentar, tenemos una capacidad de producir aproximadamente unos 26.000 cerdos por año, porque es lo que nos permite aportar una proteína de alta calidad y buena calidad a la población venezolana, y sobre todo a la región suliana. Bueno, presidente, aquí a mi lado también nos acompaña, León Mari Zambrano, que es la responsable de fabricar el alimento para estos animales, y la responsable de llevarlo a su sala de beneficio, a su sala de despote y al centro de congelación. Explícame, León Mari. Bueno, en el momento que se reciben los animales provenientes de la granja, ellos van directo hacia nuestro matadero, nuestra propia planta beneficiadora, donde son recibidos, y estos animales tienen un reposo para evitar que el estrés, las hormonas del estrés, perturben la calidad de la carne. Luego se realiza el beneficio de los animales, que sería la matanza, y luego de la matanza pasan a ya hacer una canal. Estas canales son almacenadas en nuestras cabas, en donde tenemos una capacidad de almacenamiento de 300 toneladas de carne. Luego que son almacenadas allí por un tiempo, pasan al desposte, donde se va, como ven en las imágenes, se van despostando, valga la redundancia, en las piezas que conocemos para el corte de cerdo, como el pernil, la paleta, el lomo, costillas, paticas, entre otros. Esos productos van a unas cabas de almacenamiento, ya separados por el tipo de rubro, para ser almacenadas hasta su despacho. En estas cabas cuentan con una temperatura de menos 20 grados, luego pasan a una caba de despacho, para ser despachados también a las cabas de distribución, que son el transporte también es de la empresa, contamos con cabas refrigeradas, con termoquín, para el traslado del producto a los clientes. Se empacan, como ven en las imágenes, todo esto se hace en un equipo especializado en este tipo de cortes, con toda la inocuidad que se merece, porque estamos procesando alimentos que van a ser consumidos por la población, y una inocuidad al 100%. Todo se hace con un excelente sistema de gestión, con la inocuidad por delante. En ese punto estamos integrados de esa manera, pero también tenemos la planta de alimentos, la planta de alimentos balanceados, proporciona todo el alimento que requiere la granja, para llevar los animales desde el nacimiento, por supuesto alimentando las madres, hasta la finalización, con alimentos fabricados en nuestra planta, donde nos esforzamos por obtener las mejores materias primas, y asegurar la calidad de estas para producir el alimento inocuo que va a llevar a nuestros animales al peso que necesitan para el beneficio, con la calidad de la carne que necesita también el pueblo venezolano. De esta manera, bueno, el alimento es procesado con un personal altamente capacitado en la producción y también en el aseguramiento de la calidad. No por ser alimento para animales, deja de tener un estricto control de calidad. Esto va verificado desde el inicio hasta el final. Posteriormente, bueno, el alimento es trasladado hasta nuestras granjas por nuestra flota de vehículos también, teniendo un círculo cerrado. Y también, bueno, en nuestra planta también fabricamos alimentos para terceros. Todo el que necesite alimento se acerca y le podemos fabricar este tipo de alimentos. Bueno, presidente, aquí queda evidenciado que esta empresa es integral, contiene todos los ciclos, una empresa que aporta 25 mil animales al año al país, aproximadamente más de 2.500 toneladas de cerdo en pie, todo especializado, con mejor calidad, con el mejor control, con el mejor sabor. Y queda evidenciado una vez más que en cuarentena y producción no hay contradicción. Adelante, presidente. Excelente, Amílcar. Muchas gracias, Leomeris. Ahí están presentes también el doctor William Mejías, veterinario. Julio Ávila, director de la Unidad Territorial. Bueno, mis saludos han mostrado de manera muy completa, ¿vale? Son unos artistas para explicar con detalle, para mostrar lo que dice Leomeris. ¿Leomeris fue quien lo dijo? No, Amílcar. La piscina privada que tienen los cochinitos. ¿Ah? Mira, me pusieron ahí mal. ¿Qué pasó? Hubo un cuadro raro ahí que hicieron en la pantalla. Las tengo aquí, la pantalla. Ustedes pusieron un cuadrito que decía Trujillo. Y son como locos, ¿vale? Estaba conversando. La piscina privada de los cochinitos, ¿vale? ¿Ah? Bueno, y todos los cuidados veterinarios. La tasa de mortalidad tan baja que tienen los cochinitos paridos y todo el trabajo que hacen allí, ¿ves? El alimento balanceado para animales, para cochinos específicamente, para cerdo, puerco, como le quiera poner. Y la producción y centros productivos como estos tenemos que multiplicar la producción a gran escala. Porque estamos hablando de distintas escalas. La producción familiar es la escala familiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de poner 20 gallinas en una casa, en un hogar, 500 mil hogares, estamos hablando de la producción a escala familiar, que está en la escala de la agricultura urbana, fundamentalmente. O puede estar a la escala de conuco familiar. Eso cambia la mentalidad, la persona que produce. Le decía yo a Castro Sotelo. Tiene otra mentalidad. Está pendiente de sus animalitos, del alimento, de atenderlos. Está pendiente de la producción de los huevitos, del canto del gallo. Está pendiente de otras cosas. Mira, la vida se vuelve más bonita, más amena, más entretenida, y la conciencia cambia. Los valores del ser humano se vuelven más puro, más auténtico. Eso es la escala. Ahora, hay una escala como esta, de producción a escala superior, escala mayor. Y tenemos que combinar todo, promover, motivar, proteger todas las escalas de la producción. A Milcar, Leomeris, William y Julio, hasta la victoria siempre. Saludos al Zulia, a San Francisco. Los felicito, continúen allí, todo el apoyo. Producir, vencer, producir. Bueno, nos vamos directamente a Carabobo. Allá tenemos una producción de huevos. En la granja avícola Don Tito, creciendo. Allá en el municipio Huacara, sector Maracaibo. Se llama sector Maracaibo, pero queda en Huacara. Allá está Néstor Sánchez, director de la Unidad Territorial Agrícola del Estado Carabobo. Acompañada de Carolina Manillo, gerente de operaciones de la granja avícola Don Tito. Y de Wilfredo González, director de avícola Don Tito. Vamos a ver el trabajo que se está haciendo para la producción a gran escala de huevos. Adelante, Carabobo. Gracias, comandante presidente Nicolás Maduro, por permitirnos nuevamente visibilizar la producción agrícola en el Estado Carabobo. Hoy nos encontramos acá, municipio Huacara, parroquia Yagua, en la granja avícola Don Tito. Una empresa exitosa que en estos últimos 10 años, gracias al apoyo que ha tenido por el gobierno bolivariano, viene en constante crecimiento. Acá contamos con la producción avícola, contamos con una producción de alimentos balanceados para animales, un proyecto y en desarrollo la fábrica de embutidos, una fábrica de salsas y untables y una fábrica de ovoproductos. Pero para esto nos lo explicarán mejor sus representantes, compañeros que han seguido en la vanguardia produciendo, el compañero Wilfredo González y la compañera Carolina Manillo. Sí, exactamente, como lo menciona nuestro compañero Néstor, somos una empresa de producción nacional, emprendedores desde hace aproximadamente 10 años. Nosotros comenzamos este proyecto con 70.000 aves en producción. Tenemos una capacidad de 220.000 aves produciendo para 180.000 huevos diarios que equivalen a 5.5 millones de huevos mensuales. Esta empresa que apuesta por el país le regala a los ciudadanos del Estado Carabobo 130 empleos directos y 70 indirectos. Nosotros aquí en el Estado Carabobo, en nombre de Granja Vícola, Don Tito, seguimos apostando para que este país crezca y deseamos que pronto culminen todas esas adversidades que hoy tenemos en nuestro país. Gracias. Continuamos ahora con nuestro compañero Wilfredo González, quien les hablará de nuestros futuros proyectos. Saludos, presidente Nicolás Maduro. Saludos, ministro Wilmer Castro Soteldo. Gracias por su gestión. Usted estuvo aquí hace tres años. Teníamos 70.000 gallinas ponedoras. En ese momento tenemos 220.000 y nuestra capacidad son 300.000 más 100.000 en Levante. Nuestro nuevo proyecto es salsa ayuntable con una producción de 8.000 kilos diarios que vamos a inaugurar en dos meses. La planta de dos productos, que vamos a quebrar el huevo y separamos yema con clara, eso va para exportación con una producción de 10.000 kilos diarios. Eso va en polvo, eso se va a deshidratar la clara y la yema congelada a menos 25 grados con 10% sal. Y la parte de embutido, con 10.000 kilos diarios también en seis meses. Esto es gracias también a la banca pública, el gran apoyo que nos ha dado el Banco Venezuela y nos sigue dando. Muy pronto nos va a dar otro crédito. Gracias por creer en nosotros y nosotros lo creemos en ustedes. Nosotros seguimos luchando por nuestro país. Seguimos invirtiendo. Gracias, presidente. Adelante. Muy bien, seguimos luchando por nuestro país. Muchas gracias, Wilfredo González, Carolina Manilla y Néstor Sánchez. Desde Guacara. De verdad, este esfuerzo que hacen empresarios venezolanos, que aman a Venezuela. Yo lo decía en la entrevista, Castro Sotel, no sé si la viste, de Telesur. Venid todos los empresarios y empresarias que amen a Venezuela. Venid todos los empresarios y empresarias que quieran producir y desarrollar la capacidad de las fuerzas productivas venezolanas a la N potencia. Venid. Vamos a unirnos. Yo no me dejo chantajear por la ultraizquierda imbécil, que nunca ha producido un huevo, y que más bien lo que son es uno... Que ustedes saben. No han producido un huevo en su vida. No, son pequeñitos, por eso cada vez son más pequeñitos. Yo sí creo en el empresariado venezolano. Creo profundamente en el empresariado venezolano. En ese empresariado que está allí. Y le pido a toda la banca pública, señora ministra de finanzas presente y vicepresidenta Delcy Rodríguez, es su responsabilidad. Le pido que usted conduzca personalmente, señora ministra Delcy Rodríguez, personalmente usted, conduzca a la banca pública y convoca a la banca privada y multiplican los créditos, el financiamiento en las condiciones más leves para todos los productores de alimentos del país. Delcy, para la agroindustria, para los productores primarios, todo Delcy. Delcy, al detalle, métete, métete con tu lupa. Delcy tiene una lupa especial, que compró en la India cuando fue para allá. Una lupa especial, no le voy a decir cómo se llama. Métele la lupa a todos los créditos, financiamiento, condiciones blandas, créditos en bolívares, en petro, en euros. Crédito en criptomonedas del mundo. Vamos a utilizar todas las criptomonedas del mundo. Ya Venezuela tiene tres años trabajando con las criptomonedas. Tenemos nuestra moneda nacional, el bolívar. Y vamos a tomar medidas para fortalecerlas ahora en el segundo semestre. Ya sobre eso vamos a hablar en los próximos días. Y tenemos que combinar la moneda, el bolívar, las monedas internacionales, el petro, las criptomonedas, el euro, créditos en yuanes. Vamos a dar créditos en yuanes. Tú sabes por qué te digo esto. No lo podemos decir, ni lo vamos a decir. Pero se pueden dar créditos en yuanes. La moneda china. Vamos a dar créditos, a apoyar, a abrazar a todos los productores y productoras, de todas las escalas, desde los pequeñitos, medianos, emprendedores, grandes, grandotes, grandototes. Todos, pues. Todos. Todos. Aquí está mi mano. A todos los productores del país. Vamos a desarrollar las fuerzas productivas del país. A nivel nunca antes. A todos los campesinos y campesinas. A todos los trabajadores y trabajadoras del campo. Vamos a seguir avanzando. Fíjense ustedes, vámonos al Estado Bolívar. Estamos viendo, ¿no? La producción de puerco. ¿Vieron? ¿Ah? La producción de huevo. Y los derivados de la producción de huevo. A escala, a gran escala. Y ahora vamos a hacer una inspección de la ganadera, de la producción ganadera, en el ato Bandola. Sector Pacroima. Parroquia Pedro Cova. Municipio Manuel Piar. Estado Bolívar. Allá está Luis Avilés, director agrícola. Junto a Virgilio Oliva, productor agropecuario del Estado, para que ustedes vean la cría de bovinos de alta genética, la producción de leche y cómo ha llegado el mensaje de la gran misión agro-venezuela a la profundidad del productor del campo venezolano. Adelante, Estado Bolívar. Saludos, señor presidente, de nuestros productoras y nuestros productores del Estado Bolívar. Avanzando en el tema agrícola y pecuario. En esta oportunidad nos encontramos en el municipio Piar, uno de nuestros municipios pecuarios de mayor valor productivo. Dando continuidad, por supuesto, a las políticas públicas que usted muy bien ha direccionado del Ejecutivo Nacional. Nuestros productores, nuestros conuqueros, conuqueras, productores medianos, pequeños y grandes, todos trabajando de la mano para avanzar en el tema agroalimentario. Debemos unirnos. Cabemos todos acá. Entonces, todos debemos luchar hacia un fin común, que es lograr nuestra seguridad alimentaria. Nos acompaña uno de nuestros productores bandera de este municipio, como es el amigo Virgilio Oliva. Adelante, Virgilio. Saludos, presidente. Presidente, desde acá delato Bandola, la cuarta generación en la producción agraria. Presidente, le voy a dar un breve desglose de la producción que generamos en esta finca. Tenemos 10 centros de ordeño, donde se producen 7.000 litros de leche. Esa leche es transformada en queso. Son 1.000 kilos de queso aproximadamente, presidente. Tenemos una parte de ceba donde todos los machos van rematados hacia la comercialización de carne. Sacamos aproximadamente entre 1.500 y 2.000 toros gordos para los mataderos municipales. Tenemos las siembras de cereales, de soya, de maíz, de sorgo. Presidente, personalmente, quiero agradecerle el tiempo que se está tomando en prestarle atención al sector productivo. Realmente, necesitamos gente comprometida como usted. Lo necesitamos porque el sector está luchando contra la guerra económica, contra la pandemia y debemos luchar y seguir adelante, presidente. Necesitamos el apoyo de usted para seguir nosotros apoyándolo con la producción de alimentos hacia la mesa de los venezolanos, presidente. Agradecido por su tiempo, presidente. Señor presidente, con este pequeño desglose que hace uno de nuestros productores, podemos apreciar las bondades y potencialidades de nuestro estado. confíen en los productores, en el pequeño, en el mediano y en el grande, porque con el trabajo en equipo saldremos adelante y estamos completamente seguros que más temprano que tarde lograremos la ansiada soberanía, la ansiada seguridad a pesar del bloqueo salvaje, criminal de la mayor potencia del mundo y demostrando que de pandemia y producción no hay contradicción, señor presidente. Adelante. Excelente, Virgilio, gracias por tu mensaje. Lo he recibido en mi mente, en mi corazón, en mi ser de guerrero y de batallador. Creo en los productores de Venezuela. Creo en los trabajadores, trabajadoras, productores, productoras, ganaderos, ganaderas y mi llamado ha sido a ustedes a unir fuerzas y esfuerzos, a unir todo el amor que tenemos por nuestra patria Venezuela y a hacer reverdecer nuestra patria, reverdecer a Venezuela, chico, con amor, con trabajo. Afortunadamente, Venezuela tiene quien la quiera y quien trabaje por ella, afortunadamente. Y vamos a seguir uniendo el amor, el trabajo y una visión común, una visión común y un diálogo permanente, un diálogo productivo, un diálogo para la acción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Dónde hay que apretar? ¿Dónde hay que aflojar? Etcétera, etcétera. Un diálogo nacional, un diálogo regionalizado, un diálogo inclusive local, porque hay muchas medidas que hay que tomar en una localidad para producir más leche, más carne, más huevo, más maíz, más arroz y debe localizarse y debe tomarse a tiempo y todo el apoyo, todo el apoyo, Virgilio, y todo el apoyo de ustedes. Pónganse a estudiar los nueve vértices de la gran misión Agro-Venezuela. Estudien, hagan el plan y sigamos articulando toda la potencialidad que tiene nuestra patria Venezuela. Jueves, 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 hoy es jueves, ¿verdad? 29 de julio, ya cayó un poquito la noche, pero nos vamos directo al Guarico, por allá todavía hay luz del cielo, allá está una planta de procesamiento de semillas de arroz que tiene el nombre Rafael María Paricio, en el sector Puente Aldao, parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, el mero centro del llano guariqueño, allá está Marcos Calles, director agrícola del estado Guarico, con el ingeniero Rodolfo Moreno, gerente general de la planta semilla de arroz, y el ingeniero Jorge Pérez, gerente de producción de la planta, para que ustedes vean cómo el Guarico está produciendo el arroz que necesita toda Venezuela, adelante Guarico. Un gran saludo, patriótico, revolucionario, antiimperialista y productivo ciudadano presidente, nos encontramos aquí, en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, específicamente aquí en el estado Guarico, corazón de Venezuela, en esta planta, Rafael María Aparicio, una planta seleccionadora y acondicionadora de semillas de calidad de arroz que viene a fortificar, que viene a elevar los índices productivos aquí en el estado y parte de Venezuela con una producción de calidad y que viene a apalancar ese gran vértice de la gran misión Agro Venezuela. Pero, ¿quién más? Que nuestros técnicos, nuestros ingenieros, me encuentro acá con el ingeniero Rodolfo Moreno, que es el gerente general y el compañero Jorge Pérez, el gerente de producción de esta semilla, que es quien nos va a dar las especificaciones técnicas en base a lo que es el impulso y procesamiento de nuestra semilla aquí en el estado Guarico. Saludos, presidente, aquí estamos en el corazón de Venezuela, Calabozo Guarico en la planta José María Aparicio, comprometido con la revolución y un saludo de parte de los trabajadores y trabajadoras de la planta. La capacidad instalada de la planta cuenta con 2.800.000 kilos. La parte productiva y la parte de almacenamiento de la planta son 2 millones de kilogramos. Contamos con 5 almacenes y bueno, ya vemos que es una planta súper gigante. Ciudadano presidente, es importante destacar y atribuir que esta semilla que se produce acá cuenta con todos los márgenes y los índices de calidad que han sido llevados por CONACEN, que es el ente nacional de seguimiento y control de calidad de semilla en todo el territorio nacional. Esto, sin duda alguna, es siguiendo sus instrucciones, ciudadanos presidentes, las instrucciones de nuestro ministro Wilman Castro Soteldo y por supuesto en nuestro estado huarico de nuestro gobernador José Vázquez para seguir fortificando la producción en todo el aparato productivo, desde el inicio de la producción de semillas hasta lo que es el procesamiento y distribución de nuestros alimentos porque aquí en Huarico seguimos produciendo para vencer. Muchas gracias por el pase, señor presidente. Adelante. Seguir vencer el arroz, el arroz y así, bueno, todas las plantas procesadoras de arroz, los productores de arroz a nivel nacional. Este es arroz con la semilla venezolana, semilla buena, vale, resistente y que ahora estamos trabajando, cultivándola para entregarla en el ciclo de siembra. Fíjense, vamos construyendo lo que puede denominarse la economía post-petrolera. Toda esta guerra, toda esta guerra criminal, toda esta tortura económica, financiera, petrolera que metieron sobre Venezuela desde el imperio, tratando de hacernos un mal, nos hicieron un bien. como dice una amiga mía, tratando de hacernos un mal, nos hicieron un bien, porque empezamos a pensar en la agenda productiva, los 16 motores y nos fuimos metiendo para, para rompiendo paradigmas, creando nuevos paradigmas y trabajando soluciones parciales, pequeñas soluciones, uniendo pequeñas soluciones a soluciones parciales, para que todos los sectores tomaran su ritmo, su ritmo, y en la extensión del territorio venezolano, echar a andar la producción primaria, la agroindustria, la industria, la economía, el comercio y la satisfacción de las necesidades de la familia venezolana, la construcción del vivir viviendo, del estado de bienestar socialista, la recuperación del estado de bienestar social que habló Hugo Chávez, el estado de las misiones y grandes misiones, el estado, yo lo llamo, el estado de bienestar socialista, de las misiones y grandes misiones, y más allá, que vamos construyendo, hay un estado de bienestar europeo, bueno, veamos cuál es más garantista, cuál es más profundo, cuál es más real, nuestro estado de bienestar se basa en la creación de riqueza y distribución justa de la riqueza nacional, e inversión para garantizarle al pueblo la máxima felicidad posible y para garantizarle al pueblo la igualdad, para garantizarle al pueblo todos sus derechos, todos sus derechos constitucionales y para garantizarle al pueblo un desarrollo integral de sus condiciones sociales, físicas, materiales, intelectuales, espirituales, un desarrollo integral del pueblo. Excelente, mira lo que nos llegó ahorita, mira, no lo pongan todavía, cuando yo les diga, no se adelanten, unas imágenes las voy a poner en mi cuenta de TikTok, en mi cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, en mis cuentas de redes sociales, Tarek, vicepresidente de Economía, ministro del Poder Popular, tenemos una noticia que dar extraordinaria sobre Petrocedeno, vamos a comentarla, quiere saber lo de Petrocedeno, el mejorador, lo quiere saber, no se despegue de ahí, le vamos a contar toda la verdad. Ahora, ha llegado unas imágenes que me acaba de dar el ministro del Poder Popular para Come Pescado, Laya, el ministro de la pesca y la acuicultura, come pescado, dice él, Laya, unas imágenes, yo, que soy un ferviente creyente, discípulo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, creo que en estas imágenes está metida la mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice y protege al pueblo de Venezuela, a sus ríos, a sus pescadores, a sus mares, es una cosa impresionante el crecimiento, exponencial de la pesca en Venezuela y estas imágenes se las regalo a los niños y niñas para que vean en el río Caura, en Amazonas, este fenómeno de la ribazón con el pescado, con los peces lisa, que llaman, miren cómo se multiplican los peces por mano de nuestro Señor Jesucristo, esto nos lo manda un pescador, a la una, a las dos, a las tres, miren esto, miren esto, señores, río Caura, Amazonas, impresionante, miren esta belleza, chicas, salen como a bailar, salen como a decir, aquí estamos, nuestro Señor Jesucristo, que multiplicó panes y peces, aquí su bendición en los ríos de Venezuela y los pescadores impresionados, bueno, hasta el último pescador tiene un telefonito, filmaron y nos los mandaron, en remo, miren, están los pescadores, un abrazo a esos pescadores allá en el río Caura, este fenómeno lo llaman la ribazón, naguará, mira, 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 ay Dios Santo, gracias Dios mío, gracias por tus bendiciones, oh Señor Jesucristo, gracias, hijo del Padre, gracias, por estar con nosotros, sin lugar a duda, por bendecir al pueblo de Venezuela, muchas gracias, Dios Santo, Dios Santo, Dios Santo, Dios Santo, bueno, tenemos el comunicado, Tare, no tienes el comunicado ahí, búscalo pues, pero miren, antes de hablar de Petro Sedeño, vámonos directo al Estado Cogede, San Carlos de Austria, San Carlos de Austria, Avenida Bolívar Parroquia, San Carlos, allá está Carolis Pérez, nuestra compañera, lideresa del movimiento de mujeres venezolanas, ministra del Poder Popular para las Mujer, junto a David Hernández, presidente del Instituto Nacional de Tierras, David, un joven líder, al frente del Instituto Nacional de Tierras, y están con Damaris Figueroa, y Norelis Marchena, vamos a proceder a la entrega simultánea de títulos de tierra para la mujer trabajadora del campo, un milagro que sólo se puede hacer en una revolución socialista. Adelante, Caroli. Saludos, presidente, nos encontramos desde acá, desde Cogedes Invicta, específicamente en el municipio Ezequiel Zamora, en San Carlos, entregando títulos de tierra a las mujeres productoras, a las mujeres conuqueras, a las mujeres que trabajan la tierra, a las que nunca se rinden y que estamos en batalla, en pie de lucha contra ese bloqueo imperial, y que además no estamos de simples espectadoras, somos protagonistas de esta revolución. Por eso, en conjunto con el Instituto Nacional de Tierras, aquí está conmigo el presidente de esta institución, el compañero David Hernández, y avanzando, luego del proceso de formación que cumplimos con la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya, con la Cátedra Nora Castañeda, a la segunda entrega masiva, que el día de hoy se está realizando simultáneamente en todo el territorio, y en todo el territorio nacional. Son 435 títulos de tierras que se le entregan hoy a las mujeres, 6139 hectáreas, que puede decir usted hoy que cuenta con todas ellas para la producción familiar, que cuenta con todas ellas, además para insistir en la construcción de este modelo hermoso, que es nuestro socialismo bolivariano y feminista. Pero para hablarle de eso, prefiero que lo haga la compañera Damari Figueroa, que está acá a mi lado y es mujer productora y cogedeña. Adelante, Damari. Gracias, presidente. Aquí con esta alegría recibiendo estos títulos, porque aquí en Coge de las Mujeres somos productivas, abnegadas, aguerridas, y estamos luchando en esta revolución. Damos gracias porque 15 años en la lucha por esto, por obtener estas tierras, y hoy es realidad. Y por eso todas estas mujeres estamos alegres y agradecidas con usted. Por eso, porque aquí le decimos, porque produciendo, ¡Venceremos! Y, presidente, es que esta es la segunda entrega masiva de títulos de tierra. En total hemos, hasta ahora, entregado 711 títulos, 13.171, pero eso se suma a las entregas que a lo largo de la revolución bolivariana hemos hecho en una política permanente que ha permitido que 73.000 familias liderizadas de las mujeres estén hoy día produciendo. Por ello, el día de hoy tenemos a Norelis Marchena que está recibiendo su título de tierra y también tiene un mensaje que darle tanto al pueblo como a usted. Saludos, presidente. Te queremos mucho desde aquí, desde Coge de. Permiso, me voy a retirar el tapabocas para decirle a todo el pueblo venezolano que no es mentira, que en la revolución sí se cumple y reivindican a las mujeres. Aquí estamos. Gracias por el título, presidente. Presidente, eso lo hacemos además conmemorando lo que es el asalto al cuartel Moncada y la revolución para la humanidad, celebrando el 67 natalicio de nuestro comandante Chávez, porque Chávez vive cuando las cosas se hacen bien y nosotras venceremos. Palabra de Mujer. Palabra de Mujer. Bueno, gracias a Damaris, a Norelis, dos mujeres productoras de la tierra, del campo, ahí en Coge de, el llano venezolano, la puerta del llano venezolano, Castro Suterlo, Coge de. La tierra que vio nacer a Silita Flores de Maduro, la primera combatiente, Coge de. Orgullosa, esa tierra vio nacer a Silia, chica. Ahí en Coge de, Silia dio sus primeros pasos, Silita. Y después, cuando yo estaba como de tres años, Silia, cuatro años, dos añitos, tenía Silita, estaba chiquitica, se vino toda la familia para Caracas. Silita, dos añitos. Ella se acuerda de Coge de siempre, la tiene en su corazón, Silita, Silita, Silita es de Coge de, pero además Silita es una llanera resia. Le gusta la música llanera, baila joropo como nadie. La llaman la llanera Catirrusia, Silia Flores de Maduro, la llanera Catirrusia. Desde Coge de, pues, entregar estas tierras en homenaje a nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Ayer cumplió 67 años nuestro comandante, y lo sentí más vivo que nunca. Ayer un muchacho de la Guayra, Laya, Julio Mayora, hizo una proeza olímpica, tuvo una medalla de plata por primera vez en levantamiento de pesas. Muchacho, lo abracé por el teléfono, lo llamé. Verdaderamente, impresionante, el triunfo de este muchacho que se enfrentó por la medalla de oro con un atleta, un levantador de pesas chino, que es campeón mundial y campeón olímpico. Y él lo retó. Se le fue como un guerrero que es Julio Mayora, lo retó. Se le metió en la línea de flotación. Y bueno, pues, esta vez no pudo llegar al oro, pero estoy seguro que ya va encaminado, como guerrero y valiente de la Guayra, gran atleta, va encaminado al oro olímpico, ya dentro de cuatro años, esta edad Julio Mayora, y dándole triunfos a Venezuela. Después de que él me dio ese mensaje tan bonito, le nació de su corazón regalarle la medalla de plata en su cumpleaños al comandante Chávez. Qué mensaje tan bonito. Bueno, salió la jauría del odio de la derecha fracasada, amargada, oposicionista de Venezuela. Y desde Bogotá y desde Miami. A caerle encima al muchacho. ¿Ah? No arriman un almingo, chicos. No apoyan a los deportistas venezolanos. Se roban el dinero que les han dado en el mundo. Y le caen encima a un muchacho que lo que ha hecho es deporte, deporte, perseverancia, disciplina, ejercicios en las madrugadas y que le regala una medalla de plata a Venezuela. ¿Se dan cuenta lo miserables que son ustedes? Ni lavan ni prestan la batea. ¿Ah? ¿Quién le despertó a ese muchacho, a ese corazón patriota? Hugo Chávez. ¿Quién le dio todo el apoyo para que diera sus primeros pasos como atleta? Hugo Chávez. ¿Quién creó la generación de oro en Venezuela? La generación brillante de oro de venezolanos jóvenes. Hugo Chávez. Y además digo, Castro Soteldo, algo más. Que les duele y le arde a los golpistas, a los pitiyanquis, a la extrema derecha, que lo único que sabe es odiar y que le ha caído encima a nuestro muchacho Julio Mayor a este atleta a este atleta que le pertenece a toda Venezuela. Hugo Chávez trascendió cualquier parcialidad política. Hugo Chávez trascendió cualquier partido político. Hugo Chávez trascendió la historia y Hugo Chávez ya es un prócer del proceso histórico venezolano. Hugo Chávez le pertenece a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, de todas las edades y más allá de aquí, en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, en el mundo. Hugo Chávez trascendió los tiempos históricos. Hugo Chávez ahí están los estudios es considerado por el 70% de los venezolanos el mejor presidente en toda la historia de Venezuela. Es considerado un prócer de la independencia del siglo XXI. Nuestro comandante Chávez trascendió y es amado, admirado, respetado por todo un país y por los pueblos del mundo. Así que pido respeto por el amor a Hugo Chávez del pueblo de Venezuela y pido respeto por el amor a Hugo Chávez de nuestro medallista olímpico Julio Mayora de la Guaira. Pido respeto, exijo respeto y a Julio Mayora le digo todo mi apoyo Julio para ti todo mi respaldo todo mi abrazo toda mi protección para ti felicitaciones eres un guerrero eres un valiente y eres un triunfador un triunfador he dicho lo tenía aquí entre pecho y espalda porque me da mucha rabia chicos lo que le hacen a la juventud está derecha ¿ah? no acercan un almingo no prestan la batea no hacen nada por el pueblo entonces le caen encima un muchacho que a punta de trabajo salió del barrio de lo más humilde y se convirtió en campeón olímpico no hombre chicos no digo más porque si digo más me censuran porque es horario protegido no puedo utilizar las palabras que me gustaría oían bastardos de la ultraderecha bastardos les digo bueno ayer concluyó exitosamente la firma del acuerdo para que Venezuela asuma la conducción y la propiedad completa de la poderosa empresa de mejorador de crudo petrocedeño ha sido todo un éxito la negociación y por acuerdo entre las partes se ha llegado al acuerdo de que PDVSA asume como ha asumido la recuperación y el funcionamiento al 100% del complejo industrial de mejoramiento de crudo de petrocedeño es un super complejo valorado en más de 10 mil millones de dólares las empresas que en un principio participaron de esta inversión han decidido dedicarse a las energías limpias y se mantienen invirtiendo en Venezuela en energías limpias yo quisiera que nuestro vicepresidente de economía que a la vez es presidente de la comisión de reorganización reestructuración y reimpulso de PDVSA que lleva el nombre de Alí Rodríguez hará que le informe a nuestro pueblo de este gran éxito que hemos tenido en las negociaciones por petrocedeño adelante Tarek por favor buenas noches presidente voy a leer la nota informativa soberana y exitosa negociación para la adquisición del 100% de petrocedeño luego de una importante y armónica negociación para la adquisición del 100% de las acciones de la empresa mixta petrocedeño Venezuela ahora es propietaria absoluta de una de las empresas más poderosas de América Latina la corporación venezolana de petróleo CDP filial de petróleo de Venezuela sociedad anónima PDVSA asume el 100% de la participación de la empresa petrocedeño después de un proceso de negociación exitoso con las empresas Total y Equinor que le otorga plena soberanía sobre estas sobre esta empresa venezolana en el marco de la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque se inició un proceso de reactivación de la actividad petrolera en la faja petrolífera del Orinoco que incluye como estrategia fundamental la recuperación de todas las unidades del mejorador de petrocedeño logrando la puesta en marcha de sus operaciones después de mucho tiempo fuera de servicio este importante complejo será el eje central del desarrollo de esta importante cuenca petrolífera a través de la transformación de los hidrocarburos yo agregaría hidrocarburos extra pesados la empresa Total y Equinor socios históricos de la industria venezolana en el marco de la transformación de sus modelos de negocios a nivel global en el ámbito de la transición energética hacia el desarrollo de las energías limpias siguen en Venezuela y han manifestado interés en nuestra industria de hidrocarburos y en participar en otros negocios adaptando sus nuevos modelos adaptado a sus nuevos modelos energéticos esta empresa presidente Petro Sedeño tiene un antecedente fue creada en 1993 como sino crudos de oriente sin cor en el año 2007 donde en ese año para que usted vea la diferencia Cuarta República PDVSA solamente tenía 38% de su participación accionaria cuando se constituyó total 47% y Estatoil en su momento 15% en el año 2007 el comandante Hugo Chávez revirtió ese modelo nefasto desfavorable a los intereses del país y creó la empresa mixta Petro Sedeño donde PDVSA en su momento recuperó el 60% de la participación accionaria y siguieron participando en esa sociedad total con 30% y Equinor con el casi 10% luego de esto presidente Venezuela ha venido a desarrollar una política de soberanía estratégica en el campo energético y es así que de manera amistosa en perfecto acuerdo con estas empresas internacionales hemos logrado cerrar el día de ayer también en homenaje al cumpleaños de nuestro amado comandante Hugo Chávez esta negociación y hoy presidente podemos darle la buena nueva a Venezuela que ha adquirido el activo de Petro Sedeño que es el complejo industrial como usted lo ha dicho de mejoramiento de crudo más importante de América Latina y del mundo ya es 100% venezolano y seguimos avanzando en la instrucción que usted nos ha dado a la máxima recuperación y soberanía sobre nuestra total sobre nuestra industria de hidrocarburos perevesa muchas gracias presidente bueno muchas gracias a ti Taret como presidente de la comisión Alí Rodríguez Araque muchas gracias a Drúbal Chávez presidente de PDVSA a todo el equipo de trabajo que va de manera meticulosa en un proceso intenso y profundo de recuperación con tecnología propia con ingeniería propia con conocimiento propio de la mano de los profesionales las profesionales los trabajadores las trabajadoras de la industria petrolera vamos a con pasados a ritmo estable en su recuperación muchas de estas cosas en silencio tienen que ser hasta que son esta negociación se llevó en silencio a mi me sorprendió un titular de Bloomberg porque Bloomberg dice Total y Equinor se van de Venezuela otras empresas que se van de Venezuela como diciéndole mala Venezuela siempre es una campaña permanente muchachos muchachas que me escuchan una campaña permanente en Bloomberg fíjense en su televisora yo siempre veo los titulares una campaña permanente no dicen la verdad es una negociación que llevó meses y vamos negociando por un lado para tener el 100% del manejo del complejo mejorador de Petrocedeño y por otro lado vamos recuperando la capacidad productiva de Petrocedeño que está a un altísimo nivel ya lo mostraremos vamos a ir para allá para mostrar los logros hechos con ingeniería nacional con tecnología nacional con conocimiento nacional con las manos de los ingenieros los profesionales las profesionales los obreros las obreras los trabajadores de Venezuela creando las piezas nosotros instalando todo desarrollando los procesos de trabajo y de producción entonces Bloomberg siempre sacando titulares contra Venezuela Bloomberg bueno saca ese titular y entonces lo reproduce en todo el país perdón en todo el mundo para hacerle daño pero la verdad es verdadera es que con la ley antibloqueo son cientos de proyectos de inversión en todos los 16 motores de la agenda económica bolivariana que ya están arrancando y en pleno desarrollo después no se quejen de haber mentido después no se quejen cuando vean a Venezuela productiva y le digo a los inversionistas internacionales tenemos palabras tenemos la ley antibloqueo tenemos la infraestructura tenemos la capacidad siempre ustedes serán bienvenidos que vengan todos los inversionistas para seguir trabajando le agradezco a los inversionistas de Total y de Equinor Equinor le agradezco a los inversionistas de Total y de Equinor por esta negociación por estos acuerdos y que se hayan quedado en el país en áreas estratégicas del desarrollo de la energía informado informado nuestro pueblo tienes algo más que agregar sobre este tema tan importante tanto interés para la economía y para nuestro pueblo bueno lo que usted ha dicho presidente ha sido una negociación con mucha responsabilidad con mucha paciencia entendiendo las agresiones permanentes del imperialismo las amenazas presidente que a cada momento tenemos que sortear pero lo hemos logrado y hemos demostrado el compromiso que tiene PDVSA la patria el gobierno bolivariano para el desarrollo de todos los sectores productivos en el campo energético lo que si le puedo decir presidente no lo vamos a adelantar será para el país una grata sorpresa cuando vean a nuestro mejorador no les decimos más nada va a ser un orgullo nacional petrocedeño va a ser la bandera para el nuevo comienzo revolucionario de la industria petrolera venezolana Inchalá 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 en nombre de Dios siempre todopoderoso sigamos trabajando por la prosperidad la recuperación el crecimiento de la Venezuela de verdad de la economía real de la felicidad de un pueblo ese es el objetivo hacia allá vamos remando todos los días luchando todos los días uniendo esfuerzo y contando con el amor las bendiciones y las oraciones de ustedes queridos compatriotas les digo hoy jueves de economía jueves productiva que bonita jornada para ver a la Venezuela que se levanta a la Venezuela que trabaja a la Venezuela que prospera que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela hasta la victoria siempre venceremos gracias Venezuela Boris Castellano te doy el pase gracias chao